¿Qué es el tips de producción? Es una empresa porque sabe hacer lo que quiere emprender, es decir, sabe hacer un producto o un servicio. Mis pequeñas recomendaciones, si usted va a producir algo que requiere mano de obra, maquinaria y un proceso de transformación, como ejemplo la comida, podría estar buscando lugares donde le maquilen y así usted no invierte en maquinaria temporalmente hasta que su idea, esté en el mercado y pueda generar un poquito más de dinero. Hace tiempo si usted tenía que tener toda la línea de producción, hoy nos damos cuenta que uno puede buscar alguna empresa y le dice, me gustaría que me produjera esto con mi gusto, con mi etiqueta, con mi empaque y yo manejo la comercialización. ¿Por qué? Porque tener una fábrica cuesta bastante dinero, en cambio si usted busca eso, le puede ayudar muchísimo a pasar la parte financiera. Pero vamos a creer que lo suyo no es comida, puede ser que también sea comercio. Entonces aquí ya no es producción per se, sino es comprando y revendiendo. Posiblemente usted es muy experto en esta área y sabe a dónde conseguir. Sí quiero decirle algo, trate de producir con calidad que el mercado le requiere, pero con costos muy afinados para que usted pueda llegar a dar ese producto o ese servicio como de ser. Para terminar en este tips de producción, le recomiendo, he visto en mi experiencia, productos en supermercados que sólo con el cambio de empaque y etiqueta se vende. Porque un producto verdadero no termina de ser verdadero, sino va bien empacado, bien etiquetado y todavía con colores, diseños que llamen la atención. Particularmente en el supermercado, el impulso de comprar algo, el deseo de comprar algo, se llama empaque y etiqueta. Estos son pequeños tips que le digo, posiblemente hay una infinidad de productos y variedad, pero por lo menos quiero decirle que es un tip corto con algunas cositas para que usted le ponga atención. ¿Por qué? La persona que le va a comprar el producto va a ver ese producto con algunas cualidades y características para poderlo agarrar y estar más seguro. Muchas gracias. Gracias.